Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, le preguntábamos en redes sociales con el hashtag SF, el embajador dice que dejarán a los diputados elegir a la próxima junta directiva del Congreso. ¿Qué significa esa declaración? El 5% de la gente que ha contestado en la encuesta en Guatevisión-TV en Twitter dice que el embajador confía en los candidatos. El 79% dice que la embajada de los Estados Unidos ya negoció su agenda con Oliverio García Rodas, Mario Taracena o Ninet Pontenegro y el 16% piensa que la embajada se dio por vencida con las situaciones que están en el Congreso de la República. Daniel, ¿qué apreciación te da esta encuesta que nos dicen los cibernautas? Bueno, todo, gran parte, no exclusivamente, pero una buena parte del poder está basado en percepciones, en lo que la gente cree que tiene poder o quién la gente cree que tiene poder. Y está claro que el guatemalteco medio considera que Estados Unidos decide gran parte de lo que pasa en el país. Yo no tengo tan claro que sea tantísimo lo que decida Estados Unidos y que sea tanta la influencia que tiene el embajador como para ser considerado casi el presidente o gobernante de este país, pero desde luego creo que la embajada en general se ha caracterizado por ser capaz de negociar lo que quiere negociar y presionar lo que quiere presionar al margen de qué clase de mafias estén en el Congreso. O sea, si Estados Unidos tiene claro cuál es su objetivo y su objetivo es política de drogas o política comercial o cuestiones que tienen que ver con migración, que es básicamente lo que les interesa por aquí y ahora que se han subido a esta agenda anticorrupción porque consideran, creo yo, que Guatemala es una especie de laboratorio donde se pueden ensayar ciertas cosas que a lo mejor pueden ser reproducidas en otros países, va a meter presión. Pero no nos pensemos que Estados Unidos tiene una agenda completa de visión país que va a sustituir al verdadero trabajo que tienen que hacer las fuerzas políticas guatemaltecas. Y que de hecho la declaración que escuchamos del embajador habla de temas que se tocan o que se presionan no solo del lado de la embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Que hoy por hoy está en toda la comunidad internacional y que está en CICIC también. O sea, está dejando claro qué es lo que le interesa a la embajada y yo creo que eso va o va y da igual cuál sea la Junta Directiva. Creo que nos debería preocupar bastante más a nosotros quién está detrás de ciertas opciones de Junta Directiva. A los ciudadanos que vivimos en el país y no a esta clase de poderes que para la agenda concreta que ellos tienen para el país son muy capaces de presionarlas aunque esté rabe ahí metido. Y en las que incluso tienen mucha más facilidad de negociar con quien tenga la cola machucada porque ya le saben por dónde presionar. Más a alguien como Oliverio, por ejemplo, que a veces le conocen todas las mañas. Stuart, ¿cuál es tu percepción de lo que dice la gente de la encuesta? Mira, yo creo que el proceso es el que tenemos ahorita de negociación. En ese proceso estamos. Y otra vez, en diplomacia no hay lealtades. En diplomacia solo hay intereses, entendámoslo. Solo hay intereses. Y aquí tienen unos intereses muy claros. El problema es que somos nosotros los que no tenemos los intereses claros. Creo que de esa negociación el mismo presidente podría sacar muchísimo. 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 ¿Por qué? Por ejemplo, el presidente de Guatemala no está negociando, por ejemplo, una especie de prebenda temporal para los guatemaltecos en Estados Unidos. Estamos recibiendo 6.500 millones de dólares anualmente este año. Por ejemplo, vamos a recibir. Y va en crecimiento. Este año va a ser récord. No solo para Guatemala, sino para toda el área de influencia de las remesas. México, Honduras, hasta Ecuador y todo eso van a recibir una cantidad enorme. Más, sin embargo, no veo yo, por ejemplo, de la diplomacia guatemalteca, una avanzada también hacia negociar qué va a pasar con los guatemaltecos en Estados Unidos. Pero que también hay pocas opciones reales de que haya una reforma migratoria, que es a lo que le apuntan todos los gobiernos. Pues precisamente por eso. Digamos, la diplomacia salvadoreña y hondureña lograron más. Porque aprovecharon en su momento la oportunidad. Y en cierto momento pareció algo muy interesante, ¿verdad? Pero cuando te refieres a negociar, ¿de qué estamos hablando de negociar qué? Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un estatus temporal y ni lo aceptamos. Cortesía del actual alcalde de Guatemala. Cortesía, sí, desde Arzú. No lo aceptamos. Muchas de las condiciones para los guatemaltecos en Estados Unidos se hubieran cambiado. Pero eso no tiene nada que ver con la presidencia del Congreso. Pero se puede empezar a negociar ahora. No van a ceder ni un ápice, pero ni esto, de política migratoria a cambio de que elijas a quien ellos quieran en la Junta Directiva del Congreso. Independiente se metan con nosotros en la Junta Directiva. Nosotros sí tenemos que tener también nuestros objetivos claros, nuestros intereses claros. Eso es a mayores. Ese es el objetivo y eso tendría que ser de parte nuestra, no de parte del otro. Pero no en cuestiones de política nacional. Te tienes que sentar en foros internacionales y negociar. No decir, para que yo haga lo que tú quieras a nivel nacional, entonces ábreme o haz esto en tu país, te va a mirar el embajador de Estados Unidos, te va a mirar así como hacia abajo y va a decir, te estás equivocando cuál es tu papel en el mundo. Pero la diplomacia, ¿verdad? Porque la otra opción es la más radical. Seamos el, no sé, estilo Puerto Rico, pues. Un Estado libre asociado. ¿Por qué no? Bueno, aquí es que, dices que formalicemos ya nuestra situación. Exactamente. Yo estoy diciendo que no tengo ningún escándalo con ver lo que sucede, que ahora lo vemos públicamente. Ese es el punto. En términos de lo que le interesa a Estados Unidos, Estados Unidos tiene un control muy concreto sobre Guatemala. Tiene una mano directa, yo no creo que CICIC y Estados Unidos sean lo mismo, que tengan la misma agenda, pero tiene una influencia directa sobre CICIC que tiene, básicamente, intervenido el sistema judicial, por lo menos a alto nivel. Y luego, en cuanto a política profonteriza de seguridad y demás, tienen sus intereses clarísimos. Lo que no va a hacer nunca Estados Unidos, y no va a hacer el embajador, y no le corresponde hacerlo, pero es que no lo van a hacer porque no les interesa, porque los intereses geopolíticos hacia nuestra región de Estados Unidos son como el número 25 en la lista de todos los intereses que tiene Estados Unidos a nivel internacional, por decirlo muy sobradamente. Yo creo que estamos bastante más por debajo de eso. Tienen que resolver mil cosas antes que llegar a Guatemala. Ellos no van a tener una agenda concreta de muchas cosas. Entonces, mientras la lógica sea, bueno, yo puedo negociar o yo puedo impulsar la agenda que yo quiero meter, que es la de reformas constitucionales, esto, lo otro, el hecho de que hayan elegido tan pronto a la Junta Directiva para poder repartirse cuotas del presupuesto, yo pensaría que mira estas cosas el embajador y dice ya están estos otra vez con sus mañas, yo en eso no me voy a meter, porque no se van a meter en pequeños tejemanejes pero si intervinieron, entonces, ¿por qué intervinieron en la elección de Gloria Porras para la CC? Esa es una pregunta que tendríamos que responder. Si no les interesa eso, ¿por qué sí les interesaría a lo otro? Y yo creo que sí les interesa esto, porque esto juega en parte de la agenda. A mí, miren, yo me iría más sencillo, ¿por qué no mejora el Congreso de la República? A ver, Mario Taracena, se junta con los jefes de bancada, van a la embajada y le dicen ¿Quién quiere usted que sea el presidente del Congreso o el señor Todd Robbins? ¿Por qué no? No, porque no funciona así. Pero, pero, si es bold, es bold, hagámoslo bold, pero hagámoslo directo. Es que el problema, todos saben que son de la línea, trabajan en la línea y saben a qué se dedican, pero todos quieren parecer monjas. Entonces, háganlo, pero háganlo directo. Vayan a la avenida Reforma. Pregunten, señor Mr. Todd Robbins, ¿quién le gustaría para usted, no para nosotros, para usted, para ser el presidente del Congreso o el Congreso? ¿Y quién quiere que sea el presidente del Congreso? ¿Quién crees tú que es el Congreso o el Congreso? ¡Que lo diga! ¿Pero quién crees tú que es esa persona? No, para mí el Congreso que vaya y que lo, y que le pregunte. ¿Quién crees tú que es esa persona para todos? ¿Cuál sería el problema ahí de ir y preguntar? ¿Cuál sería el problema? Si fuese Todd Robinson y Todd Robinson pudiese elegir a quien le diese la gana, seguramente no elegiría a alguien como Taracena. Lo hizo con Gloria Porras. No funciona así. ¿Pero por qué lo hizo con Gloria Porras? No fue quien le daba la gana. Lo hizo con Gloria Porras y eso los mismos diputados se lo dicen. Con Gloria Porras. Que hasta llamaron para decir que él quería a Gloria Porras. ¿Quién está en la CC? Gloria Porras. Porque consideran que puede ser una persona con la que pueden trabajar. ¿Y por qué va a ser diferente con el Congreso? Porque con el Congreso les interesa concretamente una agenda y quieren tener, por lo menos en los cinco, a uno con el que tengan una relación directa. Es que no funciona así porque si no elegiría a alguien limpio, por ejemplo, de la noche a la mañana. Pero trabajan con personas que tienen capacidad de negociación interna. Pongan a Estuardo Galdámez, pues, que vaya a Estuardo Galdámez a preguntarle a Todd Robinson. No, porque no pueden hacer eso. Porque no pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen que jugar, tienen que modificar la clase de arcilla que ya tienen. Señor embajador, ¿quién quiere usted que sea el presidente del Congreso? Estuardo, la clase de arcilla que ya tienen, la tienen que moldear, pero la arcilla no la pueden modificar. Es con eso, con lo que trabajan, con lo existente. Si no, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Al día de las elecciones le preguntamos nosotros también a qué clase de diputados queremos que elija. Y ya está. Y ya que directamente decidieron todo. Pero es que así funciona. La cuestión es que nosotros somos los líricos en la diplomacia. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. La discusión se está poniendo muy interesante y muy candente. ¿Qué opina usted? Acompáñenos con el hashtag SFELEMBAJADOR. Dice, vamos aquí a un corte en Sin Filtro.